La Alcaldía de Sabana Grande de Boyá busca mantener vivos sus orígenes, por lo que avanza de manera acelerada la terminación del Museo Taíno, donde presentan de manera espectacular y organizadas piezas que los aborígenes diseñaban y utilizaban para susistir. Los pueblos que no construyen su historia están culminados al fracaso. Nosotros decidimos, como somos redutos los aborígenes, crear un espacio aquí con las piezas seleccionadas y escogidas de lo que son las cuevas. Hicimos todo este espacio aquí, lo hemos ido construyendo. Fernández destacó que su visión siempre ha sido educar a su pueblo y lograr que valoren sus raíces y tradiciones. Observar comportamiento diferente a lo que la sociedad de hoy demanda, de que son cuestiones que deben de ser sociales solamente. Queremos una educación, un comportamiento, un cambio de actitud, una responsabilidad con la educación del pueblo. La Alcaldía pide colaboración económica o donaciones para terminar este espacio cultural, que le hace falta un aire acondicionado, otras piezas y un personal que colabore con su cuidado y conservación. Yo, Andrés Jiménez, AME 47.